Cuando vamos llegando allá, mimito allá, yo veo que hay un toro, así como una vaina, con unos cachos, así como en oro. Digo, no, pero es una estatua, porque está parado así, que no se mueve así. Te estoy hablando yo, un señor toro con otro tronco, y sin moverse. Ni los ojos mueven ni nada, pero yo estoy viendo que los ojos son de verdad. Y estoy viendo como que el color del animal, negro entero, negro entero, sin una manchita. Que de verdad, pero los dos cuernos en oro, digo, no, es una estatua. Cuando llegamos a la puerta, que llegamos desde el toro, porque el toro es el guachimán de la puerta. ¿Tú no sabes lo que dice el toro? El toro, tú no imaginas lo dijo el toro. ¿Quién te dijo el toro? Buenas tardes. El toro te saludo. Buenas tardes, lo están esperando. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es, mi gente? Aquí estamos como siempre, aquí estamos con el personaje de siempre, Eduard Gómez, mi gente. Eduard hoy nos va a hablar de una experiencia que estuvo en Haití con un brujo, mi gente. Así que presten atención a este video. Pero antes, no olviden suscribirse al canal, darle like, comentar y lo que no es activo la campanita, que la tengan activa para que sigan disfrutando de nuestro video. Entonces, mi gente, vamos allá, vamos a ver lo que dice Eduard, que fue, o sea, cuál fue la vivencia de Eduard en Haití con su brujo. Vamos allá. ¿Qué es lo que es? Como hermano, ay, 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 hermano, qué problema más grande me he buscado yo por hacer el coro a mi papá y a mi mamá y a un panto de familia mía. El padrato mío bregaba con... ¿Tu papá o tu padrato? Mi padrato, o sea, era mi papá porque me crió de un año, me cogió. Mi papá verdadero es un troteado, vive en España, un loco viejo, un loco viejo, pero es mi papá. ¿Qué pasa? Que mi padrato Era narco Bregaba con la sustancia, con la vaina De eso que te digo que ese tipo Tenía una vaina jodona Chinolora Hay una entrevista de él por ahí Chinolora Iba a Haití A una loma Pero una loma que ni los motores Ni los motores, nadie quería subir Lo dejaban a meter la loma Y él subía solo para arriba Cuando yo fui, tuve que subir solo con él Ni los motores, ni nadie Los motores que escuchan allá son de Tepa Los de Tepa, los de Tepa, los de Tepa Un motores grande, un saltamonto Va a poder subir por ahí ¿Qué pasa? Él iba por allá Se hizo rico un par de veces Y iba todo el tiempo Yo veía que el tipo Se hacía de dinero y vaina Yo andaba fogón Yo andaba más acelerado Que la caldera de Metardón Buscándolo en el mundo entero Y todo el mundo decía El padre mío le decía a mi mamá Nos lo van a matar Nos lo van a matar Y decía mi mamá Pero es que Es que él no se deja matar Él tira balas Él anda atrás de los enemigos también Pero que andan atrás de él Atrás de la policía Todo el mundo Nos lo van a matar Vamos a llevarlo para allá Por el tipo Mi mamá le ha dicho a él Adelante de mi par de veces Coño yo no quiero que mi hijo bregue con vaina mala De bregar con el diablo Porque en vez del tipo En el mismo diablo Yo te voy a decir ahora Deja que se de la vaina Para que tú vas a querer el demonio Era donde el diablo Era donde el diablo que iba Era donde el diablo Yo fui y visité al diablo Para que tengo una idea Hermano Mi papá convence a mi mamá Vamos a llevarlo donde el hombre Para que le haga una vaina Tú sabes que lo que la vaina Que el hombre hace Da resultado Porque mi mamá lo cree Es para cámelo bien Es para cámelo bien Tú sabes por qué mi mamá lo cree Oye por qué mi mamá lo cree Porque cada vez que él iba allá Donde el hombre Él ya para acá venía Si venía con un aceitico Untándoselo para arriba Nada más tenía que untárselo una sola vez Y los cuartos llegaban solos El diablo Lo malo existe igual que el viejo Que lo bueno Mi mamá lo hagan a ver Aceptí con por ejemplo Que te doy allá Y así así Estaba en la mano Y también estaba para arriba Y si hay por el verdad Que el resultado Miren en cuanto cuarto Y todo cuarto Y todo cuarto Te oro Y todo esto va Y Dios mío Y tú lo veas Eso cuando llegaba Claro Yo veas Yo era el niño mimado De esa gente Chinolor y Fafagome Chinolor y Fafagome El bebé mimado De esa gente Chinolor la tenía Tiene Cuatro hijos Aparte de mí Que fui su hijatro Que me cogió de un año Cuatro hijos Que se criaron solo en la calle Y a mí Él me lo dio Todos los gustos Todos los placeres Toda la vaina Yo era su bebé mimado Y en verdad Yo fui el que más Le dolió la muerte de él Sus hijos La muerte de él A sus hijos no le dolió Yo no vi a ninguno Con una lágrima en los ojos Como me vi yo Dios me lo tenga en gloria Hermano Cuando mi mamá Se convence De que vamos para Haití Vamos para Haití Vamos para Haití Nos lo van a matar Nos lo quieren matar Y tú sabes que él Es un muchacho Muchacho lo que hace Muchachalo El muchacho cuando aparece Un hombre que le mete Una velocidad fuerte El muchacho la coge O sea que tu mamá Te apoyaba a ti O sea la delincuencia No, no, no Mi mamá nunca me apoyaba La delincuencia Porque yo jugué Mucha pelota Estudié mucho Mucho colegio Por mi mamá Estudié mucha Yo Mi mamá todo el tiempo Quiso que yo fuera Por la derecha Que yo no fuera delincuente Pero mi mamá Era delincuente Mi papá delincuente Y por más que yo quisiera Que yo quisiera Que yo fuera serio Yo miraba el espejo De ellos Yo quería ser como ellos Y que consultaba tu mamá Para que tú no sea delincuente Que ella te decía Mi mamá también mataba Para que yo no haga Lo mal hecho Para que yo no venda droga Para que yo no haga mal hecho Para que yo no haga mal hecho Mi mamá me da ata golpe Mi mamá me da por una ganancia De golpear acelerada Mi hermano Cogía nada de eso Pero que se imaginaba Tu mamá era Era una chuca De la calle Y tu papá también Que yo esperaba Y entonces tuve ya todo eso Para lo que nace doblado Jamás su tronco endereza ¿Qué pasa? Hermano Que llegamos A un lado Que le decían Danzapito Danzapiro Danzapiro Allá Es casi en la frontera De Haití Yo me convencí ¿Qué se llama eso? Danzapiro Por allá Casi llegando a la frontera Danzapiro 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 Una vaina rara Así Que está casi en la frontera Eso es una zona haitiana Eso es una zona haitiana Eso es como un batey Ya mi padrato convencí a mi mamá Mi papá convencí a mi mamá De que hay que llevarme Porque me van a matar Me van a bregar Porque en verdad Me está buscando el mundo entero Para bregarme En ese tiempo ¿Qué pasó? ¿Qué fue que tú hiciste Que le estaban buscando? Yo andaba con los rabiosos Cuando yo andaba en rabios Yo andaba en teteo Yo andaba en plo 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 Yo cuando tú estaba en la banda Yo andaba para para Así un minuto sin pensarlo Ya ok ok Seguimos así Me quieren matar a la policía Porque yo yo hasta la policía Le entraba a plomo limpio Me llevan derecho para allá Dije para hacerme una vaina Para que no me maten Y yo entré en todas con ellos Porque yo Yo lo admiro a ellos Yo los miraba Yo quería ser como ellos Yo dije yo voy para allá Antes de nosotros llegar Que también Danzapiro Me dice mi padre Mi papá me dice Y me invito Oye lo que hay Te voy a poner claro Desde ahora Ese hombre tiene La niña de los dos ojos Roja La niña de los dos ojos Roja El hombre Sabe a lo que nosotros Vamos contigo Lo que tú vas para allá El hombre no le gusta Que le hablen mucho Y todo lo que tú veas ahí No te queda asustar Ni asombrar Ni nada de eso Digo no yo no me voy a asustar Porque me voy a asustar Entonces tú observas Y callas Que tú vas a ver muchas cosas Si hay Tú vas a ver muchas cosas Digo ok Llegamos a la frontera Entramos para adentro Porque el viejo Era un tulpén No le puede poner a nadie Ni guardia Ni nadie le podía hacer Pregunte Derecho para adentro Cerra la frontera Y dejaba que abrísela Volvieron un tulpén Bueno yo Allá en la frontera Cruzamos para aquí Estamos allá adentro en Haití Cogemos cada uno un DT Para llevarnos a poner un Eugenio Eugenio era el brujo Eugenio se llamaba Eugenio En una loma de Haití Más alta que el Pico Duarte Y no aparece registrada en el mapa La loma Yo no sé cómo es Yo no te puedo decir cómo es No pues tal vez en el mapa de Haití No aparece en el mapa de Haití La loma el diablo registrada Te dije yo Y la loma es más alta que el Pico Duarte No me voy a vivir solo allá arriba No me voy a vivir solo Cuando llega Antes de llegar a la mitad de la loma En lo de T Yo veo que van esos haitianos Que son de ahí Que son de ahí Y van que así Y dicen yo no quiero ir Y ninguno quería montarlo A nosotros Para llevarlo a la loma Ninguno no quería montar Y yo veo que ellos van Mirando para todos los lados Y animales raros Y vainas raras Y digo ¿Qué es esto? Cuando yo veo que yo vi Un pueblo Jabalí ¿Qué le dicen esos pueblos? Que tiene lo que yo Con dos cabezas Yo dije Ofrezco Me pone verdad Que es el diablo Que está aquí Cuando yo vi Cuando vamos Cuando vamos llegando Allá mimito allá Yo veo que hay un toro Así como una vaina Así Con unos cachos Así como en oro Digo no pero Es una estatua Porque está parado así Que no se mueve así Te estoy hablando Yo un señor toro Con otro toro Y sin moverse Ni los ojos mueven Ni nada Pero yo estoy viendo Que los ojos son de verdad Y estoy viendo Como que el color Del animal Negro entero Negro entero Sin una manchita Es de verdad Pero los dos cuernos En oro Digo no es una estatua Cuando llegamos a la puerta Que llegamos Desde el toro El toro El guachimán De la puerta ¿Tú sabes lo que dice el toro? ¿El toro te me imagino Lo dijo el toro? ¿Quién te dijo el toro? Buenas tardes El toro te saludo Buenas tardes Lo están esperando O sea que el toro O el diablo El diablo No estamos No estamos Del diablo ¿Vale? ¿Dónde el diablo? Que estábamos Vale Eugenio El diablo Y cuando te escuchaste Ese toro Es que mentira Mi hermano Fue a vivir Mi yo vivencia Mi yo vivencia Mi yo vivencia Mi yo iba a vivir ahí Yo Cuando llegué a mi casa Que me acosté a dormir Yo juraba que era un sueño Que yo iba a tener Un sueño Para mí era un sueño Vale Pero en Haití Yo En Haití Ayer en Haití Me enseñaron La milenaria La milenaria Me enseñaron La milenaria Una mujer que nació En el mismo 2000 Nació en el mismo 2000 Con sus dos ojos normales Y uno en el medio ahí Y cualquiera no lo cree Me enseñaban gente Convertida en vaca Gente convertida en caballo Gente convertida en esclavo Con una vena cargada Pero eso de Haití Que es un sismo Que se hundió Eso le vio hundirse antes Lo que hay si es verdad Que vive el diablo Esa es la casa De los muñequitos Del diablo Ahí que están Todos los muñequitos Del diablo jugados Mi hermano mire Cuando yo con esto Lo que hice Que buena tarde Yo me quedé así Igualito Y digo yo Bueno Y entré Pero estoy cagado Estoy asustado Como yo veo Que todo el que estaba ahí Y ya Todo lo que fue conmigo Ya habían ido Mi mamá Mi padrato Mi tía Todo el que ya Todos ellos habían ido Entraba Nos sentamos Un mueble rojo Entero Rojo Un rojo ¿Era que las familias Estaban con brujerías? No, no, no Estaban con brujerías Sino que iban A hacer el coro A mi padrato Porque veían Que daba resultado La vuelta Daba resultado La vuelta Ok, sí Seguimos contigo Nos sentamos Un mueble rojo Pero un rojo Como encendido Pasado como de encendido Como un rojo Pero cuando yo me siento En el mueble Yo me siento Como que me sentí En una nube Una vaina como Ortopédica Así una vaina Que digo Mierda Pero que bacana Y este mueble Y me estoy Maquiando en el mueble Me estoy maquiando en el mueble Y de allá adentro Sale el tulpén El balbú Porque un balbú Tipo una balba De este tamaño Así negrecita Y los ojos La niña Los ojos rojas Y los caballos De aquí Blanco Un moreno Pero un moreno Feo Una vaina rara Y saca la cabeza Y no habla Nada más me está señalando Sin hablar Digo aquí habemos mucho Yo me voy a quedar callado Yo no hablé Pero me está señalando a mí Habla así Habla así Como una forma Como Como Habló Como una transformación Como una forma Como que él estaba transformado A ti pitito 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 es muchachito A ti pitito 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 Salme para afuera Cuando entra mi padrato No me traiga ese hombre Aquí otra vez Pero que ese hijo mío Eso no lo mata ni el diablo Llévatelo para atrás Aquí no me lo traiga de nuevo Pero Pero Eugenio Yo te dije a ti Que me lo querían matar Eso no lo mata ni el diablo Llévatelo para atrás Que eso no muere a lo loco Vale Yo creo que es verdad El que me conoce sabe Está claro Yo solo he muerto Más de diez veces A mí me ha matado 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 Muerto Y yo otro Igualito Para mí que estoy viviendo Un sueño Para mí Toda la fantasía Un sueño Para mí Toda la mentira Porque mire Vale Yo no creo que tú eres tú Yo tú eres otro La cabeza abierta Con 265 puntos Y abierta La cabeza abierta Y una gente En la humilla Con tres puntos Se muere Y yo no Con 265 265 puntos Me dan 14 balazos aquí Dos balazos aquí Un balazo ahí Míralo ahí Está ahí No está por ahí Un plomazo Y no Mira a mí No mira mi cuerpo Sin operaciones Ni nada ¿Qué es lo que? ¿Cuál es el misterio del diablo? Machete por pila Puñalas por pila Balazo por pila ¿Qué es lo que diablo es? Y sigue vivo Que se muere Cesaroso ya está Mi mamá dice Y no se murió Yo estoy cansado De que lo mate Mátenlo de verdad Y no te enferma ni nada A mí no me da nada de eso A mí no me da nada raro El día que yo estoy enfermo Mi mamá dice Lo visitó el diablo Que está enfermo Es tu pelo Lo visitó el diablo Porque yo no me detengo Yo no me detengo ¿Por qué? Oye, porque no me detengo Antes yo me detenía mucho Todo el tiempo estaba Afligido Todo el tiempo estaba A lo que diga el otro Dando orden Entonces yo comprendí Y entendí Que el yo detenerme El yo detenerme Es seguir atrasado en la vida ¿Tú me entiendes? Yo no me detenía Para lo malo Yo no me detenía antes Hoy en día Yo no me detengo Para lo malo Yo no quiero saber De lo mal hecho hoy en día Porque todo lo mal hecho Que yo hice Me ha pesado Lo ha sufrido Yo estoy ya en un nivel Tan fuerte con Dios El nivel que yo tengo Con Dios es tan fuerte Que yo hago ahora mismo Cualquier acto malo Cualquier acto de Dios Me lo pago ahí mismo Ahí mismo lo pago Entonces yo digo Ya pero yo soy una vaina Mala de los pies Porque lo voy a pagar De una vez No es porque me lo diga a otro Es que ya yo lo he vivido Yo, 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 yo Que yo he visto Que yo he hecho cositas Cositas de nada Y le he pagado doble Ahí mismo Ahí mismo, ahí mismo No digas que pasó una hora Ahí mismo Y yo digo No puedo hacer las cosas malas No puedo hacer las cosas mal hechas Y que es lo que te pasa De hecho para caber Que es lo que te pasa Como tú lo pagas O sea, cuando tú haces algo Es tú mismo Que tú lo pagas Como es Yo agarro un tipo Que entra por el patio De mi casa Abre la ventana de mi mamá Se me lleva a mi celular Desde la habitación mía Empieza Y ya el tipo Tenía el gurricán De entrar por ahí Yo salgo Una madrugada Que mi mamá lo ve parado En la ventana Moreno Grande, alto Un gran sabroso Yo salgo corriendo Pero ya él iba huyendo duro Por la mala suerte De él que yo lo conocí Sabía quién era Porque yo conozco Todo el mundo en el barrio Oye, ¿qué pasó? Yo le digo al tipo Wey Venga acá, vamos a hablar Vamos a hablar, ven Él me dice a mí No, no, no Hablamos de él Y se va Cuando yo agarro el hombre Como armé Yo ando con un cuchillito De mesa Amolado ¿Vale? Con su punta bacana Con una punta doble En verdad Tengo que andar Recuerda obligado Tengo que andar siempre Con el pulito Con lo que sea Porque yo sé Que tengo muchos problemas Muchos enemigos contrarios Desde el tiempo atrás Y cuando lo veo Yo ando en un motoconcho Cuando lo veo Abro los ojos Le digo al motoconcho Párate aquí Motoconcho se se para abajo Cuando se para Yo me apego Tranquilito Agarro mi hombre Y le espullo su culo Para no darle maldado ¿Tú me entiendes? Porque él estaba haciendo Su diligencia Lo que él sabía Que yo vivo ahí Que él no va a hacer Su diligencia en mi casa Le espullo su culito Y le tiro dos o tres puñaladas Para que brinque Para verlo brincando Ay Dios Perdóname El hombre Me dice Mala mía Papá Mala mía Escusa Me perdóname Yo no lo vuelvo a hacer Manu Digo Tato Nos vemos Me monté en el motor Y me muevo Cuando me apodo el motor Voy subiendo los calones En mi casa Subo los calones Cuando me paro así Para atrás Digo Que lo que es mi hermano Saludo a una gente Voy a saludar una gente Una gente humilde Oye Oye Que mucho saludar A un cristiano Que es lo que es mi hermano Dios le bendiga Cuando me muevo De mi mismo pie Para arriba ¡Bum! En el huequito La contentura Ahí dure yo Cuatro horas privado Cuando me quiero parar No podía pararme Un yeso puesto Digo ¿Para qué le doy Puñale ese mamá? ¿Para qué le doy La paquete Rápido Me la cobró Dios Me la cobró Dígame No duró una hora Para cobrármela Oye Yo decidí Digo No esperte Para que Dios No me siga cobrando A mí Los toallitos que yo hago Me paga En automáticamente Me paga ¿Con qué? Con esa puñaladita Me llevo el teléfono Hizo un bar de robito Bar de banita El tipo Lo que un brechero Manigüero Ya hay mi mito Porque todavía Existe otro tipo De gente Hay gente que Hay gente que nacieron Con eso ¿Qué yo dije? Digo Va acá Yo he ido Como de 10 brujos Yo fui a Haití Allá me mito En el mismo diablo Y ni el mismo diablo Me recibe Ni me abre la puerta Me ha muerto Yo no estoy Para el mal Yo me voy a quitar De lo malo Y me convencí Me convencí Que yo no nací Para lo malo Porque yo he hecho Lo malo En todo sentido De otra manera Y no me ha dado Resultado Yo nací Para hacer bien Para adorar a Dios Para ser ejemplo En la vida Todo lo que yo he pasado Y todo lo que yo estoy pasando Y por todo lo que yo he pasado Ha sido para esto Para que yo hoy en día Mira que canal yo escogí Tantos canales que hay En el país Tanta gente Que ofrecen Y mira Y mira donde yo me voy Por donde el más humilde Por donde el más bacán Porque en verdad Guille TV Démele like a lo mío Démele like a ese tigre Suscribanse a ese tigre Síganme a ese tigre Que humildad tiene por pila No y la gente Estamos recibiendo El verdadero apoyo De la gente En verdad Por eso Le damos las gracias Y que siempre nos sigan apoyando Mi gente Porque contamos con ustedes Ustedes que nos tienen A nosotros aquí A este nivel En verdad Se le agradece eso Así que yo te desay Pero hacemos lo posible Siempre para subirle Los contenidos Bueno Y que le encanten Vamos sigue a Eduard Pues sí hermano Me ha gustado La actitud Que ha usado El público de Guille TV Y el público de Eduard Gómez Porque son dos públicos Igualitos Son los mismos El público mío Es por Guille TV Porque a mí Tú el que me ha visto Y tú el que me conoce Fue porque me vi en Guille TV Porque yo había grabado Por otro lado Y nunca se vio nada Nunca se vio nada Entonces ahora Todo el mundo está sofocado Que hablen con Guille Que Guille que sabe De este tigre Ya Para que tengan una idea Cualquier tigre Que quiera dar cualquier vuelta Como el volcó Me hablen con Guille Ya me lo Yo no tengo Número Yo no tengo Número Yo se lo dejo A él Hablen con él Que ese es mi pibul Pa que se curen Así es mi gente Ya escucharon a Eduard Eduard Ya vamos a pedir La entrevista Ya como siempre Ya que ya la gente Espera esto Déjale el mensaje A la juventud Como tú siempre lo haces Entonces Viene por aquí Esta Esta viene por aquí ahora Señor presidente De la república Ex ministros De la república Los diputados Los funcionarios Del estado Todo aquel Que hizo Toda su avería Que hoy en día Lo están atamarrando Preso de todo Que tienen muchos millones Por ahí Le voy a soltar Que hagan una buena obra De caridad Con la juventud De los barrios De nosotros imaginados Vamos a cambiar La pistola Vamos a cambiar La rabia La rabia se cura La rabia se cura Vamos a cambiar La pistola Vamos a cambiarle El poco La poca oportunidad Que tienen De trabajar De estudiar Vamos a cambiársela Yo se lo he solto A los que tienen El poder Al aniquito Para ciego De poder Que tiene el país Vengo con una fundación Nada más para eso Para la juventud Para los delincuentes Para acabar Con la delincuencia Dominicana Que estamos hartos De que nos llamen Ladrones Porque nosotros Nos nacimos ladrones Cuando Trujillo El mejor El mejor presidente Que pasó por la república Dominicana Se llamaba Trujillo Era un dictador Y lo que han pasado Con los que son ladrones Y Trujillo Si era un dictador Vamos a acabar con esto O es que le gusta a usted El robo Y lo que le da mala política Y la mala vaina Vamos a acabar con esto Que está acabando Con la humanidad Con la juventud Ya no hay niños Ya lo que hay Son delincuentes Acelerados Malos Matones Y yo No quisiera Que los 16 hijos Que yo tengo Vengan Que me salgan 5 o 6 de esos Dicapatorios Asesinos Igual Que pasó Yo le estoy Exaltando A la población A tú El que me sigue A tú El que sigue El canal De Guille TV Al presidente De la república Al expresidente Otro perro ¿Por qué? Porque estamos pasando Necesidad Mire Porque Porque se roba allí Por unos tenis Un celularcito Por Dios Por Dios Ha tirado Dos trenavias Grandotas Para que Empiecen En la juventud Ahí A mochar Hilo Al más Aquello Al más Otro Para que puedan Emplearse Y que cobrar Quincenal O semanal Para comida Para su pan Para su vaina Y no tienen que robar Y hacer los malhechos Ya lo escucharon Mi gente Ya ustedes saben Como siempre Manténganse ahí Activos Con Guille TV Denle en like La entrevista Compartan Comenten Suscríbanse al canal Los que no están suscritos Mi gente Activen la campanita De notificaciones Y Para adelante Como siempre Con Dios Mi gente Ya